Bueno, pues seguimos con más información y esta mañana me complace tener en el estudio como siempre, Marcelo, ¿Cómo estás? Muy buenos días, Marcelo Romero, platícanos, nos tres, de verdad, una súper sorpresota, no quiero adelantarla, quiero que tú la digas, pero además también invitarnos, como siempre, pues con todas estas actividades que tienes y que siempre andas bien activo. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Jésica, buenos días, muchas gracias, por supuesto, gracias por el espacio siempre para mantener a la gente de Atlixco y la región informada de algunos eventos culturales que se están haciendo aquí en Atlixco. Así es, como bien lo dices, y justamente, bueno, pasamos primero con el libro o con la actividad que van a tener. Primero, actividades culturales, este espacio es para decirles que ya arrancó en Atlixco el décimo encuentro internacional de monólogos Ojiganga, que inició el pasado siete de enero, y que ahorita va a continuar en febrero. Estamos esperando, Jésica, varios grupos, ya nos confirmaron grupos del Estado de México, de Jalisco, de Venezuela, de Puebla, y por supuesto, de Atlixco, grupos como compañía de teatro Roldán, Fiat Opulus, Prisma Teatro, Pandilla Teatro, todos ellos se estarán presentando, sobre todo en el centro vacacional IMSS, Atlixco MTP, la entrada a todos se ven, a todos estos eventos nacionales e internacionales, tú lo sabes, Bojiganga siempre los hace gratuito. Sí, gratuito, yo no sé cómo le haces, la verdad es que es padrísimo el poder ver toda esta energía con el que te organizas, con el que nos traes un montón de cosas que valen la pena, todo muy padre, pero además gratuito, para que la gente no tenga pretexto. Así es, lo único que tienen que hacer es llegar al centro vacacional, dejar una identificación oficial, unos 10 o 15 minutos antes del evento, y podrán pasar sin pagar la cartelera, búsquenla en Grupo Bojiganga en Facebook, un servidor está como Marcelo Bojiganga en Facebook, ahí estamos anunciando la cartelera, generalmente son sábados, domingos y viernes, dependiendo de los espacios que nosotros encontremos ya, este primer fin de semana de febrero viene la compañía de teatro Roldán, y el último fin de semana de febrero también vendrá Prisma Teatro. Claro, y por supuesto, nosotros vamos a estar aquí compartiendo esta cartelera para que usted no se lo pierda, de verdad vale la pena, porque pues es también personas que vienen a entregar su arte, pero de arte de muy buena calidad. Así es. Y pues, qué mejor que divertirnos de manera sana. Efectivamente, así es que los esperamos en el décimo encuentro internacional de monólogos Bojiganga en Atlisco. Así es, ese es uno de los temas que nos vienes a invitar. Que nos va a durar de aquí hasta mayo. Y que además sí me comprometo a que por lo menos estemos muy pendientes de estar subiendo la cartelera, de estar haciendo esta invitación de los viernes, para que ustedes puedan también conocer todas estas actividades. La segunda invitación. Segunda invitación es que ahorita en enero ya volvemos a reactivar el seminario Cuando los días eran de ellos, es un seminario de la vida obrera de Atlisco. Así es. Lo estamos haciendo cada último viernes de mes en la Cámara del Trabajo Prom, en su auditorio, en la planta alta, y la próxima plática, la próxima charla será este viernes veintisiete de enero a las cinco de la tarde, una charla que se titula hilados y tejidos, el Museo Industrial de Metepec, ciento veinte años de historia, mil novecientos dos dos mil veintidós, y pues tengo el agrado, la fortuna de que, pues a través de la asociación Máquil y la licenciada Betty Zafra, me hayan invitado para dar esta conferencia, porque pues para la gente tal vez nueva que nos está viendo, también un servidor es el gestor del Museo Industrial de Metepec. Así es, y bueno, pues qué mejor que de verdad el poder conocer todo este trabajo que hicieron nuestros antecesores, nuestros familiares, seguramente, porque los que somos originarios de Atlixco, digo, ¿quién no tuvo un familiar que fuera obrero de una de estas fábricas? Y si no conocemos nuestro pasado, y con las no nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Esta es una muy buena forma de poder conocer un poco de nuestra historia. A veces hay personas a las que no les gusta mucho leer, o ya no ven con facilidad la lectura, pero pueden ahora conocer mediante estos seminarios todas estas charlas. Así es, los invitamos, reitero, es este viernes veintisiete, cinco de la tarde, en la planta alta de la crón, la entrada es totalmente libre, se está esperando una práctica de una hora y media, donde usted podrá conocer el Museo Industrial de Metepec, y lo que guarda sus pasillos, su historia, su legado, de ciento veinte años de la fábrica textil de Metepec, que fue la segunda fábrica textilera más grande de todo México. Y todo este trabajo que has venido haciendo, tanto el estar pendiente del museo, el poder escuchar todas estas vivencias de las personas, pues está dando frutos, ¿no? No nada más el saber o el recopilar o también el compartir toda esta información, sino que se siga difundiendo de otras formas. Es correcto, de hecho, comentarte para las personas que luego nos piden incluso datos duros, apenas hace unos días, el INEGI, levantó unas encuestas de cuántas personas al año estaba entrando, obviamente el museo lleva un año abierto desde pandemia, pero en ese año, Jessica, amigos, les comento, entraron aproximadamente tres mil personas al museo, lo cual nos tiene la alegría y que esperamos que ese número siga en aumento en los próximos años. Sí, por supuesto, porque esa es la idea, ¿no? Que sigan conociendo este maravilloso museo, que puedan recordar, vivir, o incluso conocer por primera vez cómo se vivió aquella época, que sin duda fue parte importante de nuestra historia, pero también de la bonanza de Atletico. Es correcto, en eso es lo que se centra el seminario, por eso se llama así, cuando los días eran de ellos, de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros hermanos mayores, vayan, seguramente les va a gustar mucho esta primera plática del seminario del año dos mil veintitrés. Así es que estamos empezando con el pie de hecho con esta invitación. Y ya para terminar, pues, aquí les tenemos una sorpresa, mi estimada Jessica, lo que usted está viendo en pantalla, no me voy a mover ahí para que trate de enfocarlo, lo que usted puede ver en su pantalla que estoy sosteniendo en la mano, es el libro Somno Automatum, México Industrial, mil novecientos veintitrés. Esta es una publicación publicación que está corregida por el Dimo, por la VIE, por la UAB, es una publicación UAB, y el libro, pues, es el libro conmemorativo por los ciento veinte años que cumplió Metepec en dos mil veintidós. Aquí usted va a poder conocer la historia, un poco de la historia, grosso modo, de la fábrica, pero además, la sorpresa, hay que abrirlo, es que este libro trae dos CDs, un DVD y un CD. Este DVD, si usted adquiere el libro, va a poder ver la película México Industrial, es una película de mil novecientos veintitrés, de más de cien años, donde usted podrá ver a la fábrica de Metepec funcionando cuando funcionaba como fábrica textil hace más de un siglo, y el CD trae la música industrial que se grabó justamente para sonorizar la película. Y aquí, para que no nos queden mal, aquí viene el libro justamente de fotografías de información conmemorativa sobre los ciento veinte años de Metepec. Este libro lo vamos a estar ofreciendo el día veintisiete de enero en el seminario para quien guste llevárselo, es un súper precio, súper especial, ahí se lo vamos a decir en el día del seminario, pero pues sí lo haremos bajo demanda, es decir, que si usted lo quiere, mande un mensajito a Marcelo Bojiganga o también al grupo Bojiganga para hacer sus pedidos y llevárselo ahí mismo. Así es, lo se encuentra como grupo Bojiganga o Marcelo Bojiganga, ahí puede usted también hacer este pedido, de verdad vale muchísimo la pena, la calidad del texto es bastante buena, la calidad de la impresión es buenísima, de verdad, me quedé sorprendidísima y además pues por supuesto el contenido, la película, la banda sonora, híjolas, es de verdad un gusto el poder ver todo este trabajo, por supuesto reflejado en un libro, pero es todo un tiempo inmemorable, no es un tiempo que debemos de siempre tenerlo y además inculcarlo a nuestros hijos, a nuestras próximas generaciones para que conozcan un poquito de las raíces de esta vida de las fábricas aquí en Atlixco. Es correcto, Jessica, esta película cuando se estaba gestando el proyecto, déjame decirte, se presentó en la Casa de Cultura de Metepec, el cine nacional, en grande, en el cine, y al terminar la gente escuchaba comentarios que decía, así trabajaba tu abuelo, ahorita vamos a ir a ver dónde trabajaba tu abuelo, entonces queremos que pues ahora la gente se lo lleve y esos mismos comentarios los hagan en la intimidad de su hogar con los niños, que les pueda enseñar lo que hacían nuestros abuelos. Así es, en nosotros está el poder fomentarle a nuestras próximas generaciones todo este trabajo que se ha estado haciendo, toda esta historia, y que de verdad vale mucho la pena tener esto en casa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, qué muy buena noticia, apártame uno en serio, porque de verdad vale mucho la pena tener este tipo de textos en casa, película, banda sonora, fue un trabajo padrísimo que hicieron también en la Benemérita Universidad, y bueno, pues qué mejor que ahora que podamos ir y estar presentes en este seminario, también nos llevemos nuestro libro. Claro que sí, nos lo vamos a apartar, y recuérdenos, si usted quiere, contáctenos, ahí se lo podremos también tener para que usted se lo lleve. Muchísimas gracias por esta información, y por supuesto la invitación a ustedes a que no se pierdan todas estas actividades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!